Hola corazones, hoy os traigo un nuevo vídeo, hoy es 4 de agosto, viernes y por fin me ha llegado mi paquete de planeta, pero de julio Esto cada vez ya, esto es un cachondeo, ya dices, bueno pues ya me voy a reír por no llorar, pero Estaba súper emocionada porque ya sabéis que en julio nos daban el primer, bueno nos enviaban el primer vestido de novia Y yo tenía unas ganas horribles de verlo, pero tenía que esperar hasta hoy porque me lo acaba de dejar ahora mismo el repartidor Así que vamos a ver que esté todo bien, tampoco entiendo yo muy bien como funciona últimamente planeta Porque a unas, algunas os mandan solo dos, a mi me suelen cobrar tres y me suelen mandar tres Y luego pues, pues eso no entiendo nada, así que a mi me han cobrado tres, esperemos que lleguen tres Y a ver, porque luego también me habéis comentado que, que algunas os han saltado algún número No sé, es como un poco de guasa ya, pero vamos a ver, vamos a ver Mirad lo primero que aparece por aquí El vestido de novia, no te pierdas la caja archivadora a la venta en esta entrega Por la caja, por el tamaño, me imagino que no venga ninguna caja archivadora Mirad que belleza, que bonito Este es el número 15, es la, la réplica de la que usó Pristila cuando se casó con Elvis Que ahora lo abriremos, luego está el 16 Mirad que bonito, marinerito, con bolso, me encanta, me super encanta Este es el 16, o sea que yo de momento estoy por orden Ya no hay nada más en la caja Así que a mi, no me han mandado ni la carta, ni se han saltado ningún número Me han mandado los que me tenían que mandar Y este es el conjunto escocés, con sombrero Mirad que bonito Este es uno de los que sale en el calendario Creo que sería en diciembre, me parece Y es uno de los que más me gustan Pero bueno, vamos a empezar por el principio Vamos a abrir Bueno, ya nada, antes de abrirlo Ya os fijáis que la caja es diferente No es la rosa que siempre nos mandan Es blanca Parece así un poquitín más gordita Para que no se chafe mucho el vestido Aunque venga arrugadito, me imagino A ver Aquí sale el fastículo Vamos a echarle un ojo primero Aquí nos va contando cositas del vestido El cuello de Canesú Los hilos brillantes del vestido La tiara El velo de Tull Mi certificado Del vestido Es el 7368 El mío Bueno, nos van poniendo características Del vestido Vestidos de novia en la segunda mitad del año 60 Mirad que vestidos Que bonitos, eh Mirad que bonito Estilos radicales Bueno, esta Con pantalones no sería muy normal En esa época Y aquí tenemos A la famosa Priscila Con Elvis Y este vestido Que es el mismo Que la réplica que nos han mandado Me encanta Me encanta Me super encanta Y aquí nos dice Que Nancy en la catedral de Segovia Porque como se va a casar Pues ahí está preparada Y ya nos avanzan Te dicen que va a venir a la venta En esta entrega El primer archivador Pero a mí no me ha llegado nada Así que esperemos a ver El día de agosto Que veremos a ver cuando me lo mandan Que igual a este paso Pues para septiembre Pero en fin Y nos avanza en el siguiente Que es este El de marinerito Y muy bien Y ahora Vamos a abrirlo A ver que bonito es Estoy pensando A ver a quien le quedaría A ver a quien le quedaría mejor Igual tal vez A Úrsula Mi Nancy En la ciudad No sé Ya estoy pensando A ver A ver como Bueno Vienen los zapatitos Blancos Sencillitos Como no se ven Pues tampoco La tiara Que va unida Al velo Que es un pedazo velo Jolín Que chulo Me encanta Me super encanta Y luego La perchita es doradita Que siempre son plateadas Yo las perchitas Las guardo Por si me hago un día De un armarito O lo que sea Mirad que bonito Que preciosidad Y los hilos Como son así Esto de brillante O hilo brillante O como se diga Mirad que bonito Hace como brillos En la cámara No se ve Pero Me encanta Y luego La parte de arriba Así como tono Blanco roto Y luego este blanco Me encanta Vamos a probárselo Ya os digo Que yo creo que A ver Esperad un poco Yo creo que A Úrsula Le va a quedar Le va a quedar Chulo Y se lo vamos a probar A ella A ver que tal Mirad esto Como le queda A Úrsula Me encanta Este vestido Es super mega largo Lo va arrastrando A mi pobre Y el velo Mirad El velo es normal Que se arrastre Tiene Dos Dos alturas El velito Me encanta Me encanta Me super encanta La queda Super chulo Es un Además Un Un vestido Chulísimo Así como Tipo Sueltecito Camisón O como se diga Pues para tapar Pues Para que no esté tan apretada Pues Pues una embarazada O gente que quiera Atrapar un poco De michelino Lo que sea Y me super encanta Yo sé que Priscila no tenía Flequillo Pero Me encanta Como le queda a Úrsula Me super 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 encanta No me canso de mirarlo Me super encanta Me encanta Sencillito Muchas veces lo sencillo Lo hace grandioso Ni tanto Perifollamiento Ni nada de eso Me encanta Super sencillito Y va Guapísima Y Úrsula va Divina de la muerte He dejado un poquitín A Úrsula Y apartada Porque luego Os voy a Poner a las tres Modelos Con mis tres vestidos De Recordar que estos Solían De julio Pero bueno En fin Vamos a abrir este Que es el Marinerito Con bolso Este yo creo Que salía también En el Super mega calendario Este Que no coinciden Las fechas Porque es atemporal Porque nos va a valer Para Para todos Todos los tiempos Porque no coinciden Yo lo que Voy Lo que he hecho Es poner unos Posis Cuando En el mes Que corresponde Le he puesto Un posti Para saber Cuáles son los lunes Y los martes Y los miércoles Y luego lo quito Y cambio de mes Porque si no Me volvía medio loca No encontraba El día Este es Precioso Me encanta Aquí aparece Mi certificado Este es el 526 Mirad que bonito Este Se parece No Se parece No Es una Réplica Del vestido Hindu Que hizo Que hizo Famosa Para Nancy Creo que en el Ochenta y tantos Aquí pone En la década De los ochenta Pero creo que fue En el ochenta y dos Y es precioso Me encanta Esta es la Nancy Esquiadora Aquí te van Contando Las características Del bolso El gorro El cuello Con el pañuelo Los colores Estilos Marineros De la época Mirar que bonito Que bonito Me encanta Mirar este Que chulo Estaban contando Así un poquitín Bueno Estos eran Los de vacaciones En el mar Que recuerdos Cuantos veranos Nos ponían Esto La sintonía Todavía la tengo Ahí Y aquí te dice Nancy en Cádiz Nancy pasea Por Cádiz Con uno de los Conjuntos Más marineros Y nos avanzan El siguiente Que es el escocés Que es El que también sale También en el calendario Que creo que sale En diciembre Que es uno De mis favoritos Que tenía unas ganas Locas De que vendría Y ya lo tenemos Así que Super 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 bien Vamos a ver Que esté todo Completito Que no me falte Nada A ver Bueno Si oís Un perro Por ahí ladrando Es el perro De Mi vecino Se lo han debido De llamar al timbre Y está El pobre A ver La perchita Bueno En principio Parece que está Todo correcto Los zapatitos Son básicos También No tienen Botón Ni nada Son normalitos Bueno No me importa Porque Como yo tengo Poco Armario De Nancy La verdad Que no No me importa Este es el gorrito Que se supone Que Ah Que va así Vale Vale Va como así Como una doblez Y con el pompón Aquí arriba A ver El bolsito Que también está Perfecto Es un bolso así Bastante Contundente Tiene aquí como relleno Para que no le Se quede Se le quite la forma Pero me imagino Que si esto Lo abres Lo puedas Dejar vacío Pero de momento Lo voy a dejar así Porque Como no le suelo Meter nada En los bolsos Así Para que no Que no pierda La forma Y aquí está El vestido Marinerito Que me parece Espectacular Muy bonito Sus botoncitos De mentira Porque esto Vendrá con Vercro Efectivamente El pañuelito Es unido Al vestido Y yo creo Que este vestido Le puede ir Super Super Bien A Pues estaba pensando A Micaela Micaela Es Mi modelo Para este Este vestidito Ella es La Nancy Disco Y la vamos a probar El marinerito A ver que tal La queda Mirar Como le queda A Micaela El vestidito Marinerito Me Super Encanta Me encanta Esta Nancy Es muy especial Para mi Porque es la La única Que tengo De reedición Así De color Morenita Y me encanta Me encanta Y casi todo Le suele quedar Súper bien Y este Pues no iba a ser Menos Me Súper 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 Encanta Ahora vamos a abrir El 17 Que es este Conjunto Escocés A ver que esté Todo también Correcto Porque ya sabéis Que todo me suele llegar Bien Menos El 19 No El 19 No El 9 Que fue Que no me llegó Con Con las orejeras Pero vamos Sin ningún problema Lo Lo volví a reclamar Y me lo volvieron a mandar O sea que no Y desde entonces No he vuelto a tener Vamos Nunca Me ha pasado Nada O sea que Solamente esa vez O sea que Muy bien Vamos a ver Que Aquí sale El fastículo A ver cuando viene A ver si viene En el que venga De agosto Que Llegará a mí A este paso Va a ser en septiembre Pero el de agosto A ver si viene Ya con la caja Archivadora Y Y lo podemos Ir metiendo Ya los fastículos Para que no se Arruguen Ni nada Aquí aparece Mi certificado El 6078 Ya os digo Que este vestido Es uno De mis favoritos De los que Aparecían En el En el calendario Me encanta Me encanta Mirar Te va contando Así un poco De De la historia Ah mira El actor Este Lo hizo bastante bien Que me gusta Algunas películas De él me gustan Nancy en la coruña Nancy luce Un look Más escocés En la coruña Para acudir A un festival De celta Y nos avanza En el siguiente Que este también Es precioso Mirar que bonito Con su sombrerito Su pañuelo Anudado al cuello Su pichi Su camisa Sus pantalones Sus Sus zapatos de botón Me super encanta Deseando Que estoy Que me llegue ya El 18 Ya os digo Que yo voy Por orden A mi no se me han saltado Ningún número Así que yo estoy Encantado Vamos a ver Que no nos falte Ningún complemento De este vestidito Y mientras Voy pensando A ver A quien le quedaría Chulo Estaba pensando Que igual A Dakota A mi Nancy A mi Nancy Azafata La última Porque a la pobre Todavía no la había quitado El vestido Que traía No se Ya voy pensando Mirar Viene con los zapatitos Estos si rojos De botón Un poquito más Para mi gusto Más chulos Los de botón Que los básicos Pero bueno Entiendo que Así tienes un poco De todo En estas entregas Se han juntado Dos blancos Básicos Pero Y este rojo El sombrerito Mirar Que bonito Que bonito Y la chaqueta Es así Para cuando Haga un poco De frío Y tal Me Super 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 Encanta Y vamos a coger Ya tengo aquí A mi Dakota Que va a servirnos De modelo Como veis No la había quitado Todavía El traje De azafata Y a ver Que tal le queda Mirar Que guapa Esta Dakota Con ese sombrerito La chaqueta La falda Los zapatitos De botón Bueno No os he dicho nada Pero tanto Los de Micaela Como Úrsula Los blancos sencillos Le quedaban bien Pues apretaditos Y bien Estos rojos Le quedan un poquitín Anchotes No se le caen Pero si le quedan Un poco anchos No Tiene arreglo Porque esto O se lo ponéis A otra Nancy Que tenga El pie un poquitín Más ancho O Yo le voy a poner Unos algodoncitos En la punta Para que no se No se escapan Pero para asegurarme De que no De que no los pierda Por el camino Porque si se va Por ahí de fiesta Pues oye Me super encanta Como le queda A Dakota Este conjunto Ahora si que si Os enseño Los tres modelos Que me han ayudado hoy Este es el número 15 Que lo luce Úrsula Mi Nancy En la ciudad Este es el 16 Que lo luce Micaela Mi Nancy Disco Y Dakota Mi Nancy Azafata Me Super Super Encantan Estos tres Conjuntitos Si me tuviera Que quedar Con uno Personalmente Me quedaría Con el escocés Que le había echado el ojo Hace bastante Desde que Vi el calendario Y me encanta Y después Me quedaría Con esta Con este vestido Que sería Mi primer vestido De época Para Nancy Porque tengo Tengo uno El de El que hizo El diseñador John Fit Que es como Más actual Pero de época No tenía Ninguna Y me super encanta Mi vestidito De novia Así que nada Corazones Espero que os haya gustado Este videíto Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!